¿Y vos de chica, abuela, qué querías hacer? ¿Qué? ¿Qué querías hacer vos de chica? Yo quería estudiar, no tenía ninguna ambición más que estudiar. Y a los 10 años lloré mil llorares y me sacaron ya del colegio porque tenía que cuidar a mi hermano, el menor, porque yo era la que no hacía nada, iba al colegio nada más, y los demás eran graves, eso hice. Después acá algo traté de estudiar, pero tampoco podía mucho porque no me tenía muchas horas para, así que tampoco pude mucho. Yo lloré tanto, aunque me dejaran, yo solo quería que me dejaran en la mañana, pero no me hicieron caso. Por eso tu padre y tu tía tuvieron más suerte, porque yo les decía, yo no quiero que hagan nada, lo único que quiero es que estudien, nada más. Cuando fue el que terminaron el secundario, le dije, bueno, ahora trabaja si quieren, pero trabajan para ustedes, a mí no me dieron un peso. Acá solo tienen que venir, tienen la casa, tienen lavado, tienen planchado, tienen la comida, lo que gane es para ustedes. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. ¿Y la con qué te divertías casi jamás? No, yo me divertía mucho porque yo sí tenía un grato muy alegre. Me gustaba mucho ir a bailar, me gustaba mucho nadar, y ahí había para nadar. Me tiraba de una piedra y iba hasta nadando, hasta el muelle, del muelle subía al muelle y me tiraba como una gaviota. Y me gustaba mucho nadar. Y después me gustaba mucho leer, como siempre. Mal no lo pasaba. Porque mi carácter era un carácter alegre. Pero que me arregaron la asistencia cuando a los 10 años me sacaron del colegio. Fue una pena tan grande que no se le perdoné más a mamá. Porque ella había que ser lo que ella quería. Y yo, aunque me revelara, era igual. Ella había dispuesto así y así era. Gracias. 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 Gracias.